La red de veedurías ciudadanas acaba de interponer dos demandas por dos actos administrativos en Ibagué. Andrés González nos cuenta cuáles son los temas de esas demandas, Andrés. De hecho, se trata de una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría por la elección de Contralor en la ciudad de Ibagué y también por la convocatoria a una consulta popular en la misma ciudad. Hasta ahora la mañana está con nosotros el doctor Pablo Augusto, él es el presidente de la red de veedurías ciudadanas. Muy buenos días, ¿en qué consisten estas demandas? Cordial saludo. Se trata de intervenciones preventivas y correctivas de la red de veedurías, una con relación a la elección del Contralor, donde se advierten serias irregularidades para el municipio de Ibagué y de igual forma la irregularidad tanto por parte del alcalde, el doctor Jaramillo, como también en parte para el consejo en lo relativo al trámite de una eventual consulta popular que está expresamente prohibida por la ley para temas mineros en cuanto se trata de un ente municipal. Esta consulta sería válida si se hiciera a nivel de todo el país y la hiciera el presidente de la República, pero está prohibida tanto para gobernadores como para alcaldes y eso generaría un detrimento patrimonial de 10 mil millones de pesos que bien podrían usarse para amenguar los cordones de miseria, de hambre, necesidad, pobreza y marginalidad que sufre la propia ciudad de Ibagué y que podrían utilizarse mejor estos recursos. Y muy rápidamente frente al Contralor, ¿qué se puede decir? El Consejo Municipal de una manera abiertamente ilegal también habría pretermitido violado los procedimientos y entonces no había acudido a un proceso de meritocracia, sino de nuevo a un proceso de dedocracia completamente traído de los cabellos y abiertamente ilegal. Doctor Pablo Augusto, muchísimas gracias. Pues Claudia será la Procuraduría del Ministerio Público quien se pronuncie al respecto.